¡Ay, mamá! Fue lo que gritaron dos presuntos delincuentes a quienes la Policía Metropolitana de Barranquilla asegura los capturó en flagrancia en el norte de la ciudad por los delitos de hurto calificado y tráfico de armas de fuego. Los hechos se presentaron anoche sábado en el sector de la calle 92 con carrera 44, barrio La Campiña. Según la institución, Ricardo Cordero González y Andrés García Pérez, de 26 y 27 años respectivamente, asaltaron a una pareja que caminaba en la zona. Les quitaron tres celulares de alta gama y joyas de oro. Cuando los sujetos emprendieron la huida, fueron sorprendidos por una patrulla policial que venía realizando labores de vigilancia. Durante el registro, a Cordero y García les hallaron un arma de fuego calibre 38 con cinco proyectiles. En el marco de la celebración del Día de la Madre, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha implementado diferentes planes orientados a la prevención del delito y de los comportamientos contrarios a la convivencia. Es debido a esto que la noche de hoy sábado, en el norte de Barranquilla, el servicio de vigilancia logra la captura de dos particulares. La incautación de un arma de fuego, la incautación de la motocicleta en la cual se movilizaban y la recuperación de elementos de valor, joyas, que acaban de ser hurtadas a dos personas en el norte de la ciudad. Estos elementos ya fueron entregados a sus propietarios y de esta manera se restablece la tranquilidad y la seguridad para ellos. Agradecemos a la comunidad su colaboración. Agradecemos a la comunidad la pronta información que permite la reacción oportuna. Continuamos a la ofensiva contra el delito gracias al trabajo con la comunidad y con las demás instituciones. Los invitamos a vincularse a este trabajo a través de la red de apoyo, a través de su llamada oportuna a la línea de emergencia 123. Golpe importante propinado por la policía y un pasaporte directo a la cárcel para dos madres que hoy no tendrán festejo en su día. Tendrán que pasar del otro lado de los barrotes a ver cómo resuelven el futuro de sus hijos. Tendrán que pasar del otro lado de los barrotes a ver cómo resuelven el futuro de sus hijos.